en la edición de 13 Noticias, acá por Canal 13. También lo invitamos a sintonizarnos por la radio 101.5 FM de La Nacional o a seguirnos a través de nuestra página web. Estamos en www.sinar.go.cr. Soy Eisele Chacón y los invito a ver y a escuchar nuestros titulares. La anturcha de la independencia llegó a Costa Rica para iniciar su recorrido desde Peñas Blancas hasta Cartago. Un trasiego de combustible provocó un incendio de grandes magnitudes en Liverpool de Limón. Un hombre resultó con heridas en el 60% de su cuerpo. El Ministerio de Salud giró una orden sanitaria en contra del Hospital San Juan de Dios por ser el centro médico con menor cantidad de trasplantes renales del país. Actualmente hay 98 pacientes a la espera de esta cirugía. Atención conductores, porque desde este miércoles hay nuevos desvíos en Atillo 4 por la construcción del paso a desnivel. Arrancamos esta edición con noticias muy positivas porque Costa Rica está de fiesta. La Antorcha de la Independencia ya está en suelo nacional. Precisamente en este momento se está llevando a cabo una gran fiesta cívica. Con gran alegría se vive la fiesta de la independencia en Peñas Blancas. El acto oficial del recibimiento de la Antorcha de la Libertad inició luego de que se disfrutara de una revista cultural a cargo de diferentes estudiantes. En este momento se está realizando el acto solemne en el sector de Peñas Blancas. Recordemos que la Antorcha recorrerá alrededor de 378 kilómetros desde Peñas Blancas hasta Cartago. Se estima que la Antorcha llegue mañana a la provincia de Cartago a eso de las 7, 8 de la noche aproximadamente. Son 22 mil estudiantes los que la van a trasladar en el país. Y también en este momento vamos a enlazarnos con la señal de Tribisión Canal 36. Ellos están también transmitiendo las declaraciones que da la ministra de Educación. De ambos países se mantengan unidos, se mantengan compartiendo, se mantengan en hermandad. Que viva Nicaragua, que viva Costa Rica y que viva siempre nuestra bendita libertad. Muchas gracias, ministra Müller, por su mensaje. Invitamos a la banda instrumental del Colegio de Educación Artística, profesor Felipe Pérez Pérez, de Liberia, Guanacaste, a adelantarnos con la presentación de su grupo de danza. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Parte del ambiente de esta celebración patria que se está llevando a cabo en este momento, en este sector de Peñas Blancas. Le recordamos también que una vez que la Antorcha inicie su recorrido, si usted quiere seguir paso a paso por donde va, lo invitamos a visitar la página antorcha.go.go.cr. Ahí usted podrá visitar y podrá estar pendiente de todo el recorrido que está haciendo el Fuego de la Independencia por territorio nacional. Nosotros más adelante estaremos ampliándole también sobre estas informaciones, porque sin duda alguna estamos muy felices de celebrar un año más de independencia. Ahora cambiamos del tema. El Ministerio de Salud cerró el programa de trasplante de donante cadavérico del Hospital San Juan de Dios. La periodista Ana Marta Arce nos amplía la información. Adelante, Ana Marta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. El Ministerio de Salud giró una orden sanitaria a la unidad de trasplantes renales del Hospital San Juan de Dios por ser uno de los centros médicos que realiza una menor cantidad de trasplantes en el país. Actualmente hay 98 personas en espera de este procedimiento en este hospital. Pero veamos la siguiente información que hemos preparado. El Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria al programa de trasplantes renales del Hospital San Juan de Dios. Esto debido a que este centro médico es el que registra una menor cantidad de trasplantes realizados en los últimos años en comparación con otros hospitales. Y es que, por ejemplo, del 2017 al 2023, el Hospital Calderón Guardia realizó 87 trasplantes renales, mientras que en el San Juan de Dios, 24. Además, durante todo el 2020 y hasta agosto de este año, la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Transplante del Ministerio de Salud distribuyó 59 injertos renales al programa del San Juan de Dios. De estos 59, únicamente se trasplantaron 16, mientras los restantes fueron distribuidos a los siguientes pacientes de lista de espera que no necesariamente eran los que más lo requerían. Para hacer un proceso de una cirugía de trasplantes, yo ocupo de disponer de recursos de diferente tipo, recurso humano, recurso material, planta física, etc. Las razones por las cuales se han rechazado los órganos han sido variadas, pero tienen que ver con estos aspectos, ¿verdad? Desde un criterio clínico, ¿verdad?, de que el órgano no les parecía, sin embargo, fue usado en otro centro y con resultados exitosos, ¿verdad? Hasta razones, ¿verdad?, de no disponer en ese momento de cuartos de cuidados intensivos, por ejemplo, o no tener el equipo quirúrgico completo. Según explicó la ministra de Salud, estos datos reflejan que los pacientes que pertenecen al programa de trasplante renal del Hospital San Juan de Dios no están en igualdad de oportunidades para tener acceso a un trasplante en relación con los demás pacientes de la lista nacional. Si el primero de la lista es del Hospital A, y el Hospital A dice, yo no puedo trasplantarlo ahorita por cualquier justificación, entonces sigue el segundo de la lista. Y si es el Hospital B, y el Hospital B dice, sí, deme ese órgano, ¿qué pasó? No se respetó el orden de la lista. ¿Por qué? Porque se trasplantó el segundo y no el primero. ¿Y cuál es la diferencia en ese criterio? Si teníamos el operativo, si se tenía el órgano, si se generó el match, si se valoró en una lista las prioridades, y sobre todo se generó una priorización por lista, el hospital que tomó la decisión de rechazar ese órgano. El gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, Wilbur Díaz, también manifestó que la institución implementará un plan de contingencia a partir del primero de octubre para agilizar las listas de espera de trasplantes a nivel nacional. Compañeros y amigos televidentes, la información que tengo de momento, vuelvo con ustedes al estudio principal donde tienen más noticias. Buenas tardes. Gracias, Ana Marta, por el reporte. Muy buenas tardes. Cambiamos de tema. Los diputados aprobaron una ley para evitar que las becas para estudiantes se limiten por la regla fiscal. De manera unánime, los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley que saca de la regla fiscal todas las becas estudiantiles. De esta manera, se elimina el límite presupuestario para las becas de primaria, secundaria y universidades públicas. Es decir, que las instituciones que tengan recursos y quieran otorgar más becas podrían hacerlo. El proyecto se excluye en todas las becas, desde primaria, secundaria, hasta las becas en las universidades públicas, de la aplicación de la regla fiscal. Actualmente, la aplicación de la regla fiscal provoca que, en varios casos, aunque las instituciones tengan recursos y quieran dar más becas, no puedan presupuestarlo porque la regla fiscal pone un techo de cuánto se puede invertir. De acuerdo con el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, la regla fiscal generó que se recortaran cerca de 120 mil becas del programa Avancemos. Provocado que, por ejemplo, en el caso de las becas Avancemos, hayamos ya sufrido como país un recorte de más de 120 mil becas solo este año, que el próximo año se vayan a recortar todavía más becas. Y con la exclusión de la regla fiscal, lo que estamos diciendo a las instituciones es ustedes pueden invertir más en becas. Con esto no puede haber un problema, porque como sociedad queremos que más personas, estudiantes tengan oportunidad de ir a las universidades, de ir a las escuelas, a nuestros colegios, en el sistema de educación pública. Entonces, lo que hace es quitarle de encima el peso de la regla fiscal a la inversión en becas, liberándolo de ese limitante para que entonces tanto el MEP como las universidades puedan invertir todavía más en becas. La regla fiscal es el mecanismo que pone un techo de cuánto se puede invertir para limitar el gasto corriente en el sector público. La ex asistente del presidente Rodrigo Chávez, Sofía Agüero, se abstuvo de declarar ante los diputados de la Comisión Especial que investiga el financiamiento de partidos políticos. Sofía Agüero, quien fue asistente de la ahora presidente Rodrigo Chávez durante la campaña, se presentó ante los diputados de la Comisión Especial que estudia el financiamiento de los partidos políticos, pero se abstuvo de declarar. Agüero, quien fue acompañada de su abogado, el ex fiscal general Francisco Dalanese, únicamente comentó en su declaración inicial que no cometió ningún delito y que no respondería a las preguntas, pues el caso está siendo investigado por el Ministerio Público. La administración de los fondos no dependía de mi decisión y siempre creí actuar dentro de los márgenes de la legalidad. Por ahora solamente puedo informar que no he cometido delito alguno. Pese a la insistencia de los legisladores quienes intentaron obtener información sobre el manejo de la campaña y el fideicomiso Costa Rica Próspera, Agüero solo se limitó a responder que se abstenía de declarar, lo cual causó molestia entre los diputados. Usted señala que usted no tuvo ninguna relación ahora, nos manifestó que no tuvo ninguna relación con la administración de los fondos. ¿Quién fue entonces el que administró los fondos del fideicomiso? Me abstengo de declarar, señora diputada. Usted relató en el pasado a los medios de prensa, en los meses anteriores, cuál fue el tipo de participación que tuvo don Rodrigo Chávez en el fideicomiso, tanto como candidato así como con el manejo de dicho fideicomiso. ¿Usted me podría relatar cuál fue esa participación de don Rodrigo Chávez? Me abstengo de declarar, señora diputada. Defensa técnica que le coopere en su proceso. Usted no conoce hoy cuáles son los alcances de esa acusación, no conoce cuáles delitos le están imputando y en consecuencia usted no puede per se venir a decirme, por lo menos en mi criterio, que se extiende a declarar per se, sin saber si eso que le voy a preguntar yo, le estoy preguntando, tiene relación directa con el núcleo cruzatorio. Me parece que es un uso, con todo respeto, Sofía, abusivo de un derecho constitucional que todos apreciamos muchísimo, una democracia y un estado social de derecho, pero me parece que se extralimita. Agüero, quien es hija del actual diputado oficialista Aldo Agüero, dijo que su participación en la campaña fue por la aspiración de su padre y porque el Partido Progreso Social Democrático ofreció luchar contra la corrupción. Y a esta hora le informamos que luego de publicar una nota inexacta en la cual erróneamente se indica que SINAR cuenta con contratos por cerca de 8 mil millones de colones, el medio de comunicación digital CROI.com publicó un derecho de respuesta de parte de la institución estatal. En este se indica que es inexacto indicar que el SINAR cuenta con contratos hasta por 8 mil millones de colones de 14 instituciones distintas. A la fecha se cuenta con 16 contratos activos, de los cuales se han emitido órdenes de pedido en SICOP por el monto de 2 mil 278, 645 mil 801 colones. Asimismo, de las contrataciones indicadas, no todas requieren los servicios de producción audiovisual. Solo nueve de ellas dejan prevista la posibilidad a nivel de objeto contractual de otorgar servicios de producción audiovisual. Asimismo, el SINAR cuenta con equipo técnico y recurso humano suficiente y capacitado para atender requerimientos de producción de nuestros clientes, por lo que solo en casos muy especializados y que exista justificación técnica es que se utiliza la figura de la subcontratación, por lo que es incorrecto afirmar que el SINAR contrató a la empresa RMC, la productora, para atender contratos hasta por el monto de 8 mil millones de colones. Hacemos una pausa comercial, ya casi volvemos. Tenga el poder, usted también. Con todos los beneficios que le dan las tarjetas de crédito del BCR. Disfrute descuentos en turismo, tiendas, restaurantes y otros comercios. Pase sus compras hasta 24 meses sin intereses con el plan BCR 0%. Utilice nuestras billeteras electrónicas. Además, los puntos BCR le dan más y puede convertirlos en dinero para compras. Conozca todos los beneficios en BancoBCR.com. Somos el Banco de Costa Rica. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. La Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un millón trescientas mil personas. AIA. Haciendo que fluya el desarrollo. En este pequeño país nos mueve la libertad. La libertad de sentir las sonrisas. La libertad de la energía que nos hace soñar. De nuestra gente, siempre feliz y dispuesta a seguir adelante. Nos mueve la libertad de ser sostenibles y la libertad de nuestros tesoros. Nos mueve sentir que somos lo que otros soñaron. Nos mueve la libertad de poder sentirlo y decirlo. 202 años de independencia. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hola, yo soy Natalia Pisa y les cuento que yo no sabía que Lina tiene una gran cantidad de becas que podemos utilizar. Yo me vi beneficiada con una gran beca para franquicias. Hace pocos días, por lo que invito a todas las personas a que sigan a Lina y utilicen sus becas. Lina, tecnología e innovación para la emplea. Son las 12 con 17 minutos. Gracias a quienes nos ven por Canal 13, a quienes nos escuchan por los 101.5 FM de La Nacional y también a quienes nos siguen a través de nuestra página web www.sinardigital.com. A esta hora repasamos la cotización del dólar para este miércoles. Según la información que brinda el Banco Central de Costa Rica, la compra, 532 colones con 79 céntimos y la venta, 538 colones con 52 céntimos. Y en este momento les mostramos las primeras imágenes del inicio del recorrido de la Antorcha de la Independencia. Como ya les decíamos anteriormente, serán 378 kilómetros los que recorra este Fuego de la Independencia. La ministra de Educación de Costa Rica, Catalina Müller, se hizo entrega del Fuego de la Libertad a la estudiante Angélica María Guevara Obando del Liceo Nocturno de la Cruz. Ella es oriunda de la comunidad de las Vueltas del Cantón de la Cruz. En total son 22 mil estudiantes. A lo largo de todo el país los que tendrán el honor de sostener y de acompañar la Antorcha de la Libertad que inicia en este momento su recorrido desde la frontera norte de nuestro país en Peñas Blancas para llegar mañana jueves 14 de septiembre hasta la provincia de Cartago, la vieja metrópoli, donde la estará esperando todo el Consejo de Gobierno en pleno, autoridades municipales y por supuesto toda la comunidad cartaginesa. Cabe destacar que los estudiantes que portan la Antorcha son los que tienen las calificaciones más destacadas en sus centros educativos, por lo cual es un honor participar de estas comitivas que acompañan a la Antorcha. Escuchemos unos segundos el ambiente. ¡Gracias! 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 Muy emocionante sin duda alguna escuchar este ambiente y saber que un año más tenemos el privilegio de celebrar la independencia de nuestro país. Por supuesto que estaremos ampliándole y llevándole también los detalles del recorrido de la Antorcha. Recuerde que usted también la puede seguir a través de la plataforma que el gobierno habilitó para este fin. Vamos hasta Cartago porque después de un año este miércoles el presidente de la República, Rodrigo Chávez, va a dar buenas noticias porque se inauguró la nueva planta agroindustrial de Adapex en Ciclenses de Oremuno. Nuestra compañera Andrea Salazar nos informa. Adelante, Andrea, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se dice el Amigos Televidentes, pues se llegó a cabo la inauguración de esta planta que se anunció hace exactamente un año y es por esto que pues el presidente de la República y también algunos ministros como el ministro de Agricultura, también el presidente ejecutivo del INDER estuvieron presentes en esta inauguración que este pues va a servir para que muchos agricultores de este sector de Cartago puedan pues tener vender más productos, ampliar y diversificar esa producción que tienen por acá en Cartago. Precisamente esta planta, Eisel y Amigos Televidentes, tuvo una inversión de 400 millones de colones y el INDER puso poco más de 200 millones para poder construirla. En este momento se está realizando pues una visita guiada de esta nueva planta con el presidente de la República, también otros funcionarios de gobierno y también los funcionarios acá de ADAPEX. Eisel, importante también destacar que el presidente de la República estará durante todo este día acá en Cartago y quisiera ver si mi compañero productor José Carlos Chávez me confirma si ya tenemos las palabras del presidente Rodrigo Chávez, pues como les contaba, Rodrigo Chávez también estuvo destacando precisamente de que este tipo de empresas empiezan a crecer en conjunto entre la inversión del gobierno y también la inversión privada. Sin embargo, la Contraloría General de la República le dijo al gobierno que ya no va a poder hacer más este tipo de inversiones. Escuchamos al presidente Chávez. La Contraloría General de la República es un brazo, para decirlo en palabras directas, un brazo de la Asamblea Legislativa. Está muy bien que nos controle. Ustedes saben que a mí, al igual que ustedes, la sinvergüenzada, me causa alergia y está bien que haya controles. Pero yo les quiero decir también que hoy el INDER se encuentra en un proceso de apelación ante la Contraloría General de la República porque la Contraloría le dijo al INDER eso que hizo en ADAPEX, esos doscientos y pico de millones de pesos. Ya no lo puede hacer nunca más. No vamos a poder poner a trabajar al sector del gobierno, en este caso el INDER, a darle contribuciones como esta a asociaciones que no sean del sector público. Nosotros estamos apelando de una manera muy respetuosa, siguiendo los procesos, la división de poderes. Pero pónganse a pensar, algo que ha funcionado también, porque aquí, para muestro un botón, decíamos, o decían los viejillos de antes, para muestro un botón, esto es una muestra preciosa de lo que puede hacer el sector privado y el gobierno trabajando juntos. El presidente de la República está conviviendo un poco con algunos de los estudiantes que están por acá, en esta inauguración, y está firmándoles algunas tarjetas que tenían preparadas para este día. Vamos a escuchar un poco de las palabras del presidente. Presidente, cuéntanos qué quieren mejorar. Perdóneme. No, esto es el mío. Que ellos, con la ayuda de Dios y el esfuerzo de todos los costarricenses, van a vivir y crecer en un país mejor, cada día mejor, no como nos veníamos deteriorando por años. Pero gracias a Dios hemos visto que rebotamos y vamos para adelante. Eso es lo que yo le quiero transmitir a ellos. Es más, no transmitírselo a ellos. Que el pueblo de Costa Rica lo entienda, que es por ellos. A nosotros nos será un país maravilloso. Y ahora tenemos que hacer lo mismo. Gracias. Muchas gracias. Ahí escuchábamos las palabras del presidente de la República, Rodrigo Chávez, quien está despidiéndose de sus niños después de hacer un recorrido acá por esta nueva planta agroindustrial. Contarles que, como les contaba ahora también, al inicio de este pase, el presidente va a estar durante todo el día acá en Cartago. Primero acá, en esta empresa, Adapex. Seguidamente estará en la Plaza Deportes de Cipreses de Oriamuno, en Cipreses, donde estará entregando maquinaria a Adico. También estará en la inauguración del nuevo centro de salud del Instituto Nacional de Seguros de Cartago. A las 3.30 de la tarde estará en el centro de Cartago, en el Parque Industrial La Lima, visitando a la empresa Edwards Science. Y a las 5 y 10 estará en la Unión de Cartago, en la Escuela Central de Trece Río, donde tendrá una reunión con alcaldes y alcaldesas de la zona. Eisel, recordarles también que pueden seguir toda esta fiesta patriótica que estamos teniendo en estos días en la plataforma del misita en lantorcha.gov.go.cr. Vuelvo con ustedes, con estas imágenes, Eisel. Gracias, Andrea, por la información. Para quienes nos están viendo por Canal 13, estamos dejando en recuadro el recorrido de la antorcha. Si usted nos está escuchando por radio, lo invitamos para que visite el Facebook de Canal 13. Ahí vamos a estar transmitiendo continuamente todo el recorrido de la antorcha. Y, por supuesto, que a lo largo de la tarde también estaremos haciendo algunos avances con respecto a esta información. Y agradecemos también a Televisión Canal 36 las imágenes que nos proporciona. Ya lo decía nuestra compañera Andrea Salazar. También, si usted quiere seguir en línea el recorrido de la antorcha, puede visitar el sitio oficial antorcha.gov.go.cr. Ahí estará todo el recorrido de la antorcha que ya, como ustedes lo pudieron ver a través de nuestra pantalla y también escucharlo a través de la nacional, ya inició el recorrido. Vamos a cambiar de tema ante la construcción del paso elevado por Atillo 4. Desde este miércoles 13 de septiembre, el tránsito de circunvalación se desvía por la Marginal Norte. Así lo informó la gerencia de construcción del CONAVI. Katia Meneses nos informa desde el lugar. Adelante, Katia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos ubicados aquí en Atillo 4. Como ustedes pueden observar las imágenes de nuestro compañero Roberto Gámez, a esta hora hay bastante tránsito. Esto es por el desvío de vehículos sobre la Marginal debido a la construcción del paso elevado de Atillo 4. Ustedes están aquí observando las imágenes en vivo que les tenemos desde 13 Noticias. Así es que la intención es eliminar los hermáforos sobre circunvalación que generan actualmente atrasos entre los 3 y los 7 minutos. Esto con el fin de dar fluidez sobre esta ruta periférica, pero también mejorar la seguridad vial en los traslados de los peatones y los vehículos a ambos lados de esta vía. Exactamente aquí en Atillo 4. Sobre este mismo tema, en 13 Noticias conversamos con la Policía, la Supervisora Nacional de la Policía de Tránsito, Milei Tichacón, y esto fue lo que nos dijo. Para este 13 de septiembre se van a realizar unos cierres, entonces, desde las 9 de la mañana. Entonces, se va a realizar un desvío después de los semáforos de Atillo 4 para arrumbarse nuevamente sobre la ruta 39 frente a la plaza de Atillo 3. Se recomienda a los conductores tener paciencia, porque en este sector se va a congestionar mucho debido a estos trabajos, y también se recomienda tomar algunas rutas alternas. Bueno, sobre este mismo tema, muchos conductores no tenían previsto de que se estarían haciendo aquí los desvíos y estos trabajos. Conversamos con ellos. Aquí se dura mucho todo. Imagínense las presas que hay, yo tengo que dar toda la vuelta para abricarme toda la construcción que están haciendo, ¿verdad? Y no han ni empezado realmente. Las presas se están haciendo insoportables. Entonces, sí, creo que deberían habilitar alguna otra ruta para poder desahogar un poco las obras que están haciendo. Me parece muy excelente que el gobierno tome en cuenta eso. De hace 50 años atrás ya se hubieran hecho estas obras, se hubieran tomado en cuenta a conciencia, al pueblo, al país, todo, una nación bonita. No malversar tanto los dineros, ¿verdad? Entre otros temas, siempre relacionados con el tránsito, el próximo domingo 17 habrá reversibilidad en la ruta 27. Sobre este mismo tema se refirió la Supervisora Nacional de la Policía de Tránsito, Milady Chacó. Para este domingo está programada una contravía. Se va a realizar el cierre a la 1 de la tarde para ser efectivo a las 2 de la tarde y luego cierre nuevamente a las 6 de la tarde para ser efectivo a las 7 de la noche. Bueno, y de acuerdo con lo que dijo la Policía de Tránsito, es muy, muy importante que los conductores busquen rutas alternas para poder llegar a su lugar de desahogado. Esta es la información, regreso con usted al estudio principal. Gracias, Katia, por el reporte. Le informamos también a esta hora que el cuerpo de bomberos rectificó y por el momento descartan que se estuviera dando trasiego de combustible en el predio donde se presentó un importante incendio la mañana de este miércoles. En Limón, el periodista Andrés Ortiz nos informa. Adelante Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Esta mañana ya el cuerpo de bomberos dio más información de este incendio importante que se presentó en Limón, donde inicialmente se estaba hablando de una posibilidad de trasiego de combustible que provocó un incendio de grandes proporciones en Limón. Sin embargo, ya el director del cuerpo de bomberos, don Héctor Chávez, informó que por el momento no hay indicios que señalen que se estaba dando un trasiego de combustible, pero sí lo que se investiga por parte del cuerpo de bomberos es un posible mal manejo de una cisterna cargado con combustible. De 35 mil litros de diésel fue lo que provocó este incendio en Limón, tal y como vemos en imágenes y que de acuerdo con lo que ya dicen las autoridades del cuerpo de bomberos, por el momento se está realizando la investigación directamente del cuerpo de bomberos en caso de ser necesario y de que exista algún indicio de que haya algún delito que se estaba cometiendo, pues llamarán al OIJ. Por el momento se descarta la posibilidad de que fuera un trasiego de combustible, pero sí se investiga un mal manejo de este cisterna, porque lo que dice el cuerpo de bomberos es que la ley señala que los cisternas cargados con combustible no pueden estar parqueados en ningún lugar. Y al parecer lo que sucedió con este cisterna fue que se cargó el combustible y se parqueó en este predio donde por situaciones del terreno se volcó y se rompió una tubería que provocó el derrame del hidrocarburo generando el incendio. Veamos parte de lo que dice don Héctor Chávez inicialmente sobre qué fue lo que sucedió. Esta mañana a las 5.24 recibimos una alerta por incendio en un predio ubicado en el sector de Liverpool, en Limón. De inmediato desplazamos las unidades, seis minutos después ya estaban en el lugar. A la llegada de las unidades se determinó que un camión cisterna con 35 mil litros de diésel estaba derramado y había alcanzado fuego. Las primeras hipótesis establecen que el camión fue colocado el día de ayer en ese lugar en forma cargada y una de las patas se hundió en la tierra provocando que el camión se volcara parcialmente rompiéndose algunas de las tuberías y generando este derrame. Este derrame se propagó hacia una casa en donde creemos que encontró la fuente de ignición y produjo pues el fuego en retroceso hasta el camión cisterna y este pues realmente se vio envuelto por completo en fuego. Bien y es que como les indicaba por el momento no hay indicios de que sea trasiego de combustible pero si se investiga un mal manejo del hidrocarburo de este cisterna. Veamos lo que dice Héctor Chávez. Inicialmente se habló de que había operaciones de trasiego sin embargo ya cuando se investigó a profundidad se vio que realmente el camión estaba estacionado fue dejado ahí cargado lo cual no es algo una recomendación algo aprobado por las normas debido a que ningún camión cargado puede permanecer en algún plantel en algún predio. Siempre que salen cargados de la terminal de recope correspondiente tienen que ser descargados en una estación de servicio o en un tanque de alguna empresa privada pero no se permite que un camión cargado esté colocado en un predio porque pueden ocurrir cosas como estas. Lamentablemente en nuestro país muchas veces vemos camiones cargados parqueados en diferentes lugares y esto es una práctica muy peligrosa porque si se da una ruptura de una tubería como ocurrió en este caso no hay ningún sistema que lo pueda controlar como si ocurriría en un tanque debidamente construido. Este tipo de casos están en manos de las autoridades judiciales y esperamos que se actúe con la diligencia del caso porque como lo hemos dicho el robo de combustibles no se trata de un tema económico sino más bien de que estos delincuentes nos han venido robando la paz a los costarricenses porque ponen en peligro la vida de muchísimas personas inocentes. Conscientes de esto es que hemos venido sensibilizando a la población de la importancia de denunciar cualquier sospecha de robo de transporte, de almacenamiento y de venta de combustibles ilegales a la línea gratuita y confidencial 1002. Bien, esta es la información que tenemos desde el cuerpo bombero. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias Andrés por esta información. Son las 12 con 35 minutos. Hacemos una pausa comercial. Ya casi volvemos. A esta hora le queremos recordar que también puede seguir el recorrido de la antorcha en el apartado que está en sinardigital.com. Ahí puede seguirlo y también en la plataforma habilitada para este fin. Ya casi volvemos. Abrí una cuenta de ahorro 100% digital con el BCR. Sin ir a una oficina ni llevar papeles. Hacelo desde la app BCR móvil o en bancobcr.com. Somos el Banco de Costa Rica. Con RACSA es posible la gestión de trámites de documentos de identidad para nacionales y extranjeros porque implementamos la infraestructura tecnológica garantizando un proceso eficiente de alta calidad y excelencia. RACSA, hagamos el futuro juntos. En este pequeño país nos mueve la libertad. La libertad de sentir las sonrisas. La libertad de la energía que nos hace soñar. De nuestra gente siempre feliz y dispuesta a seguir adelante. Nos mueve la libertad de ser sostenibles. Y la libertad de nuestros tesoros. Nos mueve sentir que somos lo que otros soñaron. Nos mueve la libertad de poder sentirlo y decirlo. 202 años de independencia. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. En un mundo lleno de desafíos, el cooperativismo se alza como una solución para generar empleo digno. Somos personas diferentes unidas por un objetivo común. Mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestra comunidad. Juntos marcamos la diferencia. InfoCoop. 50 aniversario. En 1998 nació La Casa de la Mujer. Un espacio para empoderar y apoyar en sus sueños a mujeres luchadoras en Pérez Celedón. Al Banco Popular tenemos que agradecerle mucho el que nos hubiera aceptado en el programa de responsabilidad social y apoyo a las organizaciones. Más de mil mujeres son beneficiadas anualmente, impulsando el emprendimiento, la capacitación y el apoyo psicológico. Yo resumiría La Casa de la Mujer como un lugar para encontrar el amor propio. Gracias a la estrategia de atención de las organizaciones de la economía social del Banco Popular, hoy brillan en la Feria de Emprendedoras Casa de la Mujer. Acciones de sostenibilidad que construyen bienestar. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Buenas compañeros, sí, siempre he tenido esa interrogante. Cuando una canción se convierte en un himno. Y hay una canción en particular que a mí me agrada muchísimo. Es nuestra patriótica costarricense. Un himno que debo serles honesto. En algunas ocasiones de mi vida me ha sacado las lágrimas. Sobre todo cuando ando lejos de este país. Pero voy a conversar con un profesor del Castella que me va a contar por qué esta canción es tan importante para los ticos. Vengan, acompáñenme. Miren. Buenas. Buenas. ¿Cómo está, profesor? Bien, gracias. Bienvenidos. Él es el profesor Jorge Alvarado. Y quería preguntarle, profe, ¿por qué la patriótica costarricense es tan importante para los ticos? La patriótica costarricense, bueno, tiene un arraigo desde mediados del siglo XIX. Y coincide con el compositor del himno nacional, Manuel María Gutiérrez. Y esa obra, pues, fue cambiando, fue evolucionando desde su presentación en 1862. Pasó como una marcha, después como un vals, como una mazurka incluso. Pero como que fue acercándose a un género que ya no era militar, sino más cercano, más alegre, más propio. El vals, o la forma ternaria, es más bailable, es más cercano, es más suave. Y la gente, pues, ya no quería esa sensación militar de los signos estrictos en marcaje, sino que se siente como algo más propio, más cercano. Don Jorge, ¿cuándo una canción se convierte en un himno? Cuando hay elementos que te recuerdan lo hermoso que es el lugar donde vives. Donde está lleno de elementos nostálgicos de tu tierra, de tu infancia. Elementos muy propios del texto de la patriótica. Don Jorge, me contaron que hay una chica aquí en el conservatorio que canta la patriótica bellísimo. Claro, más bien, está por ahí. Michelle, venga. Michelle. Ah, por aquí tengo a Michelle Céspedes, que aquí en el conservatorio, además de llevar las clases académicas, se está especializando en canto, así es. ¿Te gusta cantar la patriótica costarricense? Sí, me gusta mucho. Y nos va a regalar, me nos va a regalar un par de estrofitas de la patriótica para compartirla en estas fechas patrias. Está bien. Michelle, le prometo, le prometo no llorar, porque yo siempre lloro cuando canta en la patriótica. Profe, ¿qué le parece si tocamos un pedacito de la patriótica? Voy a dejarlos con la hermosísima voz de Michelle y, por supuesto, acompañada del profesor Jorge Alvarado. ¿Qué le parece si tocamos un pedacito de la patriótica? ¿Qué le parece si tocamos un pedacito de la patriótica? Espero que esta canción, este hermoso himno nacional resuene el próximo 14 de septiembre a las 6 de la tarde en todas las comunidades de este país. Y, perdónenme, pero ya me voy a poner a llorar. Adelante, compañeros. Gracias, Eric, por la información. Bueno, sin duda alguna es muy emotiva la patriótica costarricense. Vamos a cambiar de tema. El OIJ asegura que hacen falta al menos 600 plazas para poder hacerle frente al incremento de la criminalidad. Según el sindicato, los agentes que investigan todos los delitos ya están saturados. Andrés Ortiz nos informa. Adelante, Andrés. Buenas tardes nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenas. Así es, el director del organismo de investigación judicial, don Randall Zúñiga, informó días atrás del faltante de al menos 600 plazas en el OIJ para poder atender la ola y el incremento en la criminalidad del país. Especialmente en delitos como los homicidios. Incluso señalando que en algunas zonas del país han tenido que trasladar plazas de San José hacia esas zonas, por ejemplo, de San José hacia Limón. Ya en otros momentos también hemos informado de que en los últimos años se ha dado un incremento de renuncias de agentes del OIJ por diferentes razones, especialmente por algunas leyes que han afectado en la parte económica y laboral a los funcionarios del OIJ y que han decidido retirarse de este organismo. Sin embargo, el faltante, de acuerdo con el director, son 600 plazas. Veamos lo que dice Randall Zúñiga. A nivel policial nosotros estamos calculando que nos están faltando unos 450 investigadores más 150 personas que generan apoyo. ¿A qué te refiero con apoyo? Me refiero a personal de vigilancia y seguimiento, analistas criminales, me refiero a doctores, me refiero a científicos que tienen que hacer dictámenes sobre pericias físicas, que son balas, sobre química analítica, que es, por ejemplo, la parte de drogas en la sangre, etcétera. Entonces, al final, en todo un conjunto, reforzar el CERC, por ejemplo, para que ellos puedan ir a hacer allanamientos, etcétera. Al final son 600 plazas, aproximadamente son 8.500 millones de colones al año que significarían esas 600 plazas para OIJ para poder, y esto es muy importante, José, que se pueda consignar, empezar una contraofensiva. Ahorita estamos en una etapa de contención, sin embargo, esta contención es más que obvio que no está resultando, los homicidios aumentan, crecen, no solamente los homicidios, la violencia en general. Bien, y es que también el sindicato que agrupa a los agentes judiciales del OIJ señala esta necesidad que se tiene para poder contratar nuevos policías, nuevos agentes judiciales, también por el incremento en los delitos. Señalan que se ha dado un incremento en la cantidad de delitos que deben de atender. Pero señala también el sindicato en los delitos de estafas informáticas o estafas telefónicas que se incrementó a partir del año 2020 con la pandemia, y que esto ha saturado también a los agentes judiciales. Veamos. A eso es humilde el tema de los homicidios que vienen alzadas, ¿verdad?, en el último año, ¿verdad?, y que lamentablemente vemos que van crecimiento y los delitos contra la vida y la integridad física también. Bien, es que ante eso también el Poder Judicial ha informado sobre un proceso de reclutamiento en el cual se ha cortado y se ha simplificado los pasos para poder realizar este proceso de reclutamiento. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Andrés, por este reporte. También le informamos que hoy durante la mañana las autoridades de Mideplan, Ministerio de Seguridad Pública, Dirección de Servicio Civil y representantes de algunos sindicatos se reunieron en las instalaciones del Mideplan para conversar acerca del salario global que ya empezaría a regir en nuestro país. Y, por supuesto, que los cuerpos policiales también estarían implementándolo. Se ha aclarado por parte de las autoridades que este salario aplicaría solamente para las nuevas contrataciones y que no perjudicaría los pluses de quienes ya se encuentran brindando su servicio en las policías nacionales. Por eso fue que hoy se realizó esta reunión debido a una serie de polémicas que se ha dado. Hay algunos sindicatos que no participaron de esta reunión, por ejemplo, la ANEP, que aseguran que no se puede aún tomar una decisión con respecto a eso porque hay una consulta en la sala constitucional. Pero escuchemos cuáles son las declaraciones que dieron las autoridades con respecto a esta reunión. Precisamente ese es el mensaje que queremos transmitir, que hay un diálogo abierto, que hay una... siempre desde mi plan hemos tenido la vocación de trabajar estas cosas en equipo, no a puertas cerradas. Y creo que esta sesión en la que estamos trabajando juntos, pues nos va a llevar a un buen puerto de forma tal que podamos identificar, escuchar las dudas, escuchar las disconformidades también que se tienen con lo primero que se ha publicado. Y también, de parte nuestra, revisar con los técnicos especialistas del Ministerio de Seguridad, una vez más, y las veces que sean necesarias, de forma tal que logremos llegar a un buen término. El instrumento clave para la discriminación de los salarios globales es que reciben más secuestros. Estamos acá plenamente para escuchar aquellas observaciones que se nos están haciendo respecto a lo que podría determinarse como la distribución del trabajo, la posibilidad de escalafones, el desarrollo profesional de nuestros trabajos policiales. Y obviamente, desde la Dirección General del Servicio Civil, analizaremos los componentes técnicos de estas propuestas para tratar de mejorar todo lo que sea posible en el servicio de las asistencias policiales y de la Administración Pública General. Son las 12.49 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, pero a esta hora le queremos recordar que si usted quiere seguir paso a paso el recorrido de la Antorcha, lo puede hacer por medio de dos modos. Primero, en nuestra página web www.sinardigital.com, hay un apartado que dice recorrido de la Antorcha, usted ingresa ahí y la puede ver en vivo desde este mismo instante, o bien en la plataforma que está disponible desde este 13 de septiembre, es el sitio oficial antorcha.go.go.cr. Estas son las dos formas que usted tiene de seguir el recorrido de la Antorcha y por supuesto que agradecemos estas imágenes a nuestros colegas de Tribisión Canal 14. Nosotros aprovechamos, hacemos una pausa comercial, pero enseguida volvemos con más de esta edición meridiana de 13 Noticias. Abrí una cuenta de ahorro 100% digital con el BCR, sin ir a una oficina ni llevar papeles. Hacelo desde la app BCR Móvil o en BancoBCR.com. Somos el Banco de Costa Rica. Para celebrar el mes patrio, en Dominio Documental transmitimos el documental Orígenes de Barrio Los Ángeles, Nuestro Pasado. El domingo 10 de septiembre a las 10 de la mañana, el martes 12 a las 8 de la noche y el jueves 14 a la 1 de la tarde. Por Canal 13, Nuestro Canal. ¡Alto! Usar el celular mientras vas caminando te distrae. Si al caminar vas a una velocidad de 1 metro por segundo y duras 7 segundos respondiendo un mensaje de texto, recorres 7 metros sin ver tu entorno. Y si lo comparamos con lo sucedido hoy, es el equivalente a cruzar una calle de dos carriles sin ver hacia los lados. Guarda tu celular y conectate con tu entorno. ¡Hagámonos visibles y prevengamos accidentes! Un mensaje de llegada vial Icocevi. Con la nueva membresía BN en Il Padrino, tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Gracias por continuar con nosotros. El tribunal declaró sin lugar la medida cautelar interpuesta por la Fundación Omar Dengo para suspender acuerdo que dio por finalizado el programa. Según el Ministerio de Educación, la Fundación Omar Dengo pretende que el MEP asuma los costos del traslado de los equipos, cuyo costo es de 157 mil dólares más el pago mensual de alquiler de tres bodegas. Nuestra compañera Katia Meneses nos informa. Buenas tardes. El Tribunal Contencioso Administrativo declaró sin lugar la medida interpuesta por la Fundación Omar Dengo contra el Estado y el Consejo Superior de Educación. El Tribunal Contencioso Administrativo declaró sin lugar una medida cautelar solicitada por la Fundación Omar Dengo contra el Estado y el Consejo Superior de Educación. Tras la suspensión del Programa Nacional de Informática Educativa, PRONIE, Mónica Acosta, oficial mayor del Ministerio de Educación, explicó que hasta la fecha la Fundación solo ha devuelto 162 equipos que utilizaban los asesores nacionales, a pesar de que el Estado pretende recuperar más de 215 mil activos que están en poder de dicha Fundación. Sobre la entrega y la recepción de los activos adquiridos en el marco del convenio PRONIE-MEPFOT, es importante aclarar que a la fecha la Fundación Omar Dengo únicamente ha hecho entrega de 162 equipos de los más de 215 mil bienes que indican haber sido adquiridos en el marco de ese convenio. Desde el pasado 5 de mayo el Ministerio de Educación Pública entregó a la FOT las guías requeridas para llevar a cabo un traslado responsable de los bienes y como paso fundamental solicitó entregar un inventario de activos debidamente certificado, con información de las facturas, el estado de los bienes y las contrataciones realizadas. Dada esta resolución, la Procuraduría General de la República interpuso una adición para que el juez resuelva contra cautela, por medio de la cual el Estado pretende recuperar más de 215 mil activos en poder de la Fundación, incluidos 15 vehículos. Al parecer hay 60 contenedores con equipo a la espera de ser trasladados. Se estima que en estos hay computadoras, servidores, equipos de red, monitores, proyectores, impresoras, comunicación inalámbrica, audífonos y más. El 20 de marzo, Ana Catarina Müller, Ministra de Educación Pública, anunció el cierre del Programa Nacional de Informática Educativa que se ejecuta mediante el convenio METFOT. La Fundación Omar Dengo presentó la gestión ante el Tribunal Constitucional el 5 de mayo para protegerse de lo que calificó como actos ilegales del MEP y del Consejo Superior de Educación. Debido a esta situación entre ambas instituciones, el proceso de consignación es atendido por la Procuraduría General de la República. Bueno, y es que la Fundación Omar Dengo pretende que el Ministerio de Educación Pública asuma los costos del traslado de los equipos, pero además el alquiler de tres bodegas. Sobre este tema tratamos de conversar con los representantes o los voceros de la Fundación Omar Dengo. Sin embargo, al cierre de edición no tuvimos respuesta alguna. Esta es la información. Regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Gracias, Katia, por este reporte. Buenas tardes. Cambiamos de tema. Gracias a una donación realizada por el Instituto Costarricense de Turismo, Puerto Jiménez cuenta con un mejorado muelle municipal que va a facilitar el transporte de turistas, la pesca y el cabotaje. El Golfo Dulce, y en especial Puerto Jiménez, es uno de los destinos turísticos más buscados y con mayor potencial de desarrollo gracias al avistamiento de ballenas y delfines. Por lo tanto, las mejoras a su infraestructura representan una importante inversión. Esta semana se dio por inaugurado un mejorado muelle municipal. Esta obra de infraestructura portuaria traerá grandes beneficios. El nuevo muelle municipal de Puerto Jiménez ayudará a la reactivación económica. Beneficia al habitante de las comunidades cercanas y, sobre todo, a la industria del turismo, beneficiándolas con mejores condiciones, no solo en el tiempo de respuesta de los traslados entre un cartón y otro, sino que la estructura en sí va a traer mejores condiciones en accesibilidad. El nuevo muelle municipal del cantón de Puerto Jiménez traerá beneficios a los locales, favorecerá la reactivación económica y proporcionará condiciones muy favorables para el turismo. Logramos dar trazabilidad a lo largo de todo el proceso a través de la unidad técnica nuestra y garantizando la ejecución de la obra y la entrega final con una calidad esperada. Esta infraestructura representa una mejora general para toda la zona a nivel de la red de cabotaje, a nivel de servicio del usuario, a nivel local, turista, y, sobre todo, para la economía de la zona, por el trasiego de bienes y servicios de una manera más eficiente y segura. Esperamos que para la comunidad de Puerto Jiménez represente un crecimiento importante. El Instituto otorgó un estudio de ingeniería marítima del sitio, 48 pilotes de acero marino de 12 metros de longitud y 24 ánodos de sacrificio, elementos estructurales de acero que funcionan como anclaje móvil entre el muelle y los pilotes. La Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, ACAM, celebró la gala de los Premios ACAM 2023 con un espectáculo en el Auditorio Nacional del Centro Nacional de Cultura este martes por la noche. La ceremonia, además de premiar a los destacados artistas nacionales por su trabajo anual, reconoció al maestro Álvaro Esquivel y a la folclorista María Mayela Padilla. El acto de premiación contó con presentaciones en vivo del Parque, Juliana Dinarte y Curú, proyecto de mujeres indígenas, y los representantes de ACAM hicieron un llamado a la unión del gremio para defender los derechos de los artistas e instaron a los presentes a participar en los premios ACAM 2024 que se efectuarán en el segundo trimestre del próximo año. Hasta aquí esta edición de 13 Noticias. Gracias por su compañía. Más información a las 6 de la tarde. Recuerde seguir el recorrido de la Antorcha por la página web www.sinardigital.com. Ahí usted puede observar el recorrido de la misma o bien lo puede hacer mediante la plataforma disponible www.antorcha.go.gov.co.cr